Despachos judiciales como la Policía Judicial, oficinas en materia civil, laboral, penal y penal juvenil cuentan con nuevas instalaciones. El pasado viernes 26 de enero el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, inauguró una tercera torre en los Tribunales de Justicia de Limón, la cual refuerza los servicios de administración de justicia. La edificación de esta tercera torre en el primer circuito judicial de Limón nos permite reforzar la presencia institucional del Poder Judicial. También nos brinda o nos permite una mayor y mejor cercanía, servicio a nuestra ciudadanía por medio de una infraestructura de primer nivel, que alberga, y ya lo vimos, albergará tribunales, salas de juicio, tienen una cámara GCL, celdas antivandálicas, interconexión de fibra o con fibra óptica, entre otras condiciones para un desarrollo adecuado del servicio que prestamos. Por eso estamos de alguna forma muy cercanos a la ciudadanía de Limón. El nuevo edificio costó 3.248.088.123,40 céntimos. Se ubica en un área de construcción de 3.053 m2 y sus instalaciones cumplen con las disposiciones de la Ley 7.600, así como criterios ambientales. Este esfuerzo de parte del Poder Judicial es muy importante porque así se muestra que los recursos que nos da el pueblo de Costa Rica se invierten bien en una estructura que es necesaria para alojar bien a los funcionarios judiciales y para mejorar el servicio a favor de toda la población. Las nuevas instalaciones permiten que Limón se beneficie con más y mejores espacios para atender a las personas usuarias. En cuanto a las salas de juicio venimos a mejorar porque hay muchos señalamientos y entonces esto viene a ayudarnos en los señalamientos de las diferentes oficinas, estamos preparados ya para la reforma civil, aquí ya se crea el espacio, también la reforma laboral, se va a trasladar el juzgado de trabajo que en este momento está hacinado, entonces estas condiciones nos vienen a ayudar en todo esto a estas oficinas y a mejorar el servicio al usuario, a darle un espacio más cómodo y más accesible. Una parte del edificio albergará a la delegación del OIJ de Limón, espacio que se amplía para contar con cuarto de custodios, de contención, de reconocimiento con cámara de gesel y dos celdas con sistema antivandálico. La otra parte se compone de cuatro niveles y se ubicarán salas de juicios, una de estas con cámaras de gesel para atender a personas víctimas, salas de testigo, áreas de deliberación, un cuarto de lactancia, además se ubica el juzgado penal juvenil, juzgado civil, tribunal civil, entre otros.